Trabajadores del sector salud en la zona norte del estado de Anzuategui protestaron a pesar de estar bajo amenazas de despidos. La concentración se llevó a cabo este jueves en horas de la mañana en la entrada principal del Hospital Luis Razzetti de Barcelona para solicitar, entre otras cosas, el pago de uniformes y respeto a las cláusulas de la convención colectiva. Hoy estamos a la puerta del Hospital Luis Razzetti reclamando las reivindicaciones de los trabajadores, además de reclamar el funcionamiento adecuado de la infraestructura de este hospital toda vez que la emergencia de este centro hospitalario tiene más de seis meses colectada. También estamos exigiendo el material de bioseguridad para todo el personal que labora en este hospital ya que desde la pandemia nosotros hemos sido discriminados en el sentido de que no se nos da adecuadamente ni suficientemente el material para proteger nuestra salud de la situación contagiosa que puede ocurrir en el centro de salud. Además, estamos solicitando el respeto y la restitución de las cláusulas contractuales que se nos han venido eliminando de manera progresiva. Porque nosotros somos trabajadores de la salud que desempeñamos cargos en dos centros diferentes pues por lo tanto merecemos ser reconocidos y que se nos sea pagado en ambos centros, señores. Señores del gobierno, piensen lo que pretenden hacer con el personal de salud porque lo que mantiene o lo que ha mantenido durante estos dos años de pandemia y ha ayudado al pueblo hemos sido nosotros. Los trabajadores de la salud advirtieron que continuarán con las acciones de calle para hacer respetar sus derechos pues no temen a las amenazas de despidos. Desde Barcelona, estado Anzuategui, reportó para punto de corte Omar Pérez.